Éxitosas desde Tumbes, los integrantes de la Central General de Trabajadores del Perú y el SUTEC se reúnen en el Parque Bolognesi en protesta y exigen la renuncia de la Presidente Dina Boloarte. Escuchemos lo que dice Augusto Badío, Secretario de Defensa de la Central General de Trabajadores del Perú. Dificamos y deseamos, no solamente los sindicatos, la sociedad civil, queremos que de una vez ya se renuncie la Presidenta y de una vez que se vaya al Congreso y crear una nueva Constitución. Ese es el objetivo por el momento. Y al margen de eso tenemos actividades, actividades políticas, tenemos marcha. El día 14 de enero nos reunimos para hacer la reunión con la Marcha de los Cuatro Suyos y para crear un paro nacional indefinido. Se coordinó ya con la Macro Región Norte, porque ya coordinó ya la Macro Región Sur y ya lo tiene listo en la propuesta. Al marzo también se reunieron dos Macro Regiones, la Macro Centro, donde está Huancayo, Huancabelica, Chanaki y todas las zonas, incluso el PASCO. Ellos ya también han programado y nosotros el día martes a las 10 de la mañana hemos tenido una reunión en Lombayeque para ya definir todos los casos para el día del paro nacional. Pero vamos a salir con la Marcha de los Cuatro. Gusto Badío manifestó que están organizándose para viajar a la capital de la República a una marcha denominada de los Cuatro Suyos. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves para éxitos en los 94.3 de la FM, la voz que integra al Perú.